Por un lado, el concert es el inicio de la despedida de nuestro querido sexto año, que hoy tiene un protagonismo muy especial. Por otro lado, la Semana Internacional pone en juego la idea de pensar que se puede hacer una escuela diferente, donde enseñar y aprender trascienda la frontera del aula y cree espacios para todos, donde cada uno pueda demostrar qué tiene para dar al otro. Sabemos, y la verdad nos llena de alegría y honor que tantos papás y tanta gente esté hoy presente, y sabemos que la Dante tiene un corazón enorme y entiende que el lugar es para todos y que todos vamos a disfrutar. Así que, bienvenidos. Pero tal vez la magia de la Semana Internacional, la magia del concert, reside sobre todo en el encuentro. Esta capacidad que tienen estos eventos de generar encuentro, donde profesores, alumnos, familias, todo el mundo trabaja en pos de un objetivo, y donde cabe la posibilidad de sentirnos hermanos con los que nos rodean. Contamos con la presencia de delegaciones de Colombia, México y Alemania, para quienes piden un fuerte aplauso. Si se quieren poner de pie para que los identifiquen, a ver dónde están ubicados, Colombia, México, Alemania. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Es un orgullo tenerlos en nuestra casa. Gracias por estar y ojalá que la magia del encuentro continúe. Bien, si bien le dimos la bienvenida ya hace dos días, nos parece un momento oportuno para que el director general de la escuela dé una bienvenida más grande, como es grande este espacio, y como es grande el corazón de nosotros. Bueno, el año pasado hicimos el concert en el gimnasio, y calculamos 700 personas, y vinieron más de 800. Este año calculamos 1.200, y tampoco le dimos la tecla. Así que el año que viene, bueno, veremos dónde hacemos para que todos podamos entrar. Disculpas por la gente que está parada, pero la verdad que nos desbordó la cantidad de gente, no imaginamos tanta cantidad. Gracias, gracias por estar, gracias por venir. Gracias a las delegaciones tan queridas, a mi querida Colombia, gracias por venir de tan lejos, a México por acompañarnos por primera vez, Colombia es reincidente, dicen que uno se tropieza dos veces con la misma piedra, bueno, acá están, gracias por venir. Gracias México, gracias a los chicos de Alemania, que vienen de tan lejos también a pasar un año. Gracias al resto de los colegios que vinieron, gracias a nuestro colegio, a todos los niveles, y le doy una bienvenida grande al nivel terciario, que por primera vez participa del concert. Así que bienvenidos, bienvenidos a los chicos del Holters también, que forman el polo. Bueno, este año el concert se trata del amor, del amor perdido y del amor encontrado, o a veces no encontrado, y nos gustó la idea porque creemos que en los momentos que estamos viviendo, pensar en querer a los demás, en entregarse, en dar lo mejor de uno, es una buena enseñanza para todos. Ojalá que nos inspire a aceptar a los demás, y no solo aceptarlos, sino a entregarnos a los otros para que este mundo sea un poco mejor que lo que es. Bueno, con ustedes, el concert 2017.